Hola a todos, mi nombre es Samuel Fan Flow y por el noveno aniversario de la Zona Joven de Candelaria vamos a hacer un flashmode, que consiste en hacer un baile y el resto de personas que hay en el lugar público no sabrán que estaremos haciendo una coreografía. Primeramente, les enseñaré los pasos en música y después los pondré con música para que puedan practicar en casa. Vamos a hacerlo. Primero dejamos pasar cuatro tiempos y cuatro tiempos. Comenzaremos con el pierna izquierda, vamos a ir hacia la izquierda y vamos a hacer uno y dos y tres y cuatro y. Caminamos hacia detrás, moviendo el culo, uno, dos, tres, cuatro, salto, palmada y me voy a hacer a la izquierda. Uno, dos, tres, palmada, uno, dos, tres, palmada. Puedo mover los hombros mientras tanto, palmada, muevo, 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 preparo. Voy a salir, a regresar, ir y cambiar el peso. Salir, regresar y cambiar el peso. Salir, regresar y cambiar el peso. Salir, regresar y cambiar el peso. Vamos a empezar con el paso adelante. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a ir delante y vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Todo va a ser 4 veces Aquí vamos a mover los hombros y comenzamos con el escribible ¿Qué comienza? Arriba, 1, 2, 3 Armada, tiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y me voy 1, 2, 3 y repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y vamos otra vez en la parte del principio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y repetimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Este es el único momento donde cambiamos y no hacemos 4 veces sino 1 1, 2, 3 y 4 Y vamos a comenzar 1, 2, 3, y por aquí Y por allá 1, 2, 3, y por aquí Y por allá 1, 2, 3, y por aquí Y por allá Y comenzamos desde aquí de nuevo 1, 2, 3, y 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, y 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, y 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, y 5, 6, 7, 8 Y cuando terminemos aquí Cada uno sigue haciendo lo que estaba haciendo Camina en la dirección a la que estaba caminando Se va a parar la música Con lo cual el flash move se ha terminado Pero la gente no puede saber que nos estábamos coordinando Entonces cada uno comió camino a lo que estaba haciendo ¡Vacilando! ¡Vacilando! Muy diferente Ese concepto Que ahora mismito Yo le traigo Bien caliente Aquí mi gente ¡Oye! Bum, 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 bumbata. Bum, 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 bumbata. Llegamos a, bien relajado. Con este estilo bien riquito y nosotros los cubanos. Oye, te lo repito, con este estilo bien riquito y nosotros los cubanos. Cannavalera, baila por mirar tu pena con mi trompeta. Cannavalera, baila por mirar tu pena con mi trompeta. Rompe el cuero, mamá Y esto está empezando Y es para todos mis consortes que Me están escuchando Get the fucking rhythm And the rap cubano, oh yeah Atacando la rumba, house aplazante Caliente, baby Que te coge la corriente en los veinte La ola, el power de mi gente que te entra de frente Baila con mi cutana Por aquí, por allá 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 Carnavalera, baila por olvidar tu pena Con mi trompeta Carnavalera, baila por olvidar tu pena Con mi trompeta Rompe el cuero bueno como ha visto es bastante sencillo así que los espera todos en la calle la arena en candelaria a las 12 de la mañana no falte si tienen alguna duda aquí debajo pondremos el link del evento en facebook así que nos pueden seguir ahí y nos vemos en candelaria